Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde se encuentran en cualquier parte del planeta del universo. Mi nombre es Paco Zuna, director general de Frecuencia Antalias Radio y Televisión. Y bueno, pues transmitiendo desde los estudios de la Ciudad de México en el Centro Histórico, pues felices, agradeciendo a todos nuestros amigos que nos ven aquí en Frecuencia Antalias. Tenemos el honor y la visita de nuestra gran amiga locutora, conductora, reportera, presentadora, y gracias, gracias por estar aquí, Vanessa Freeman, gracias Vanessa por estar aquí. Guau, qué bonito recibimiento, Paquito, muchas gracias, primeramente porque me permites estar aquí contigo, y pues para mí un gusto, ya sabes, como siempre. Muchas gracias Vanessa, y pues realmente interesante la trayectoria que tienes ahora con nuevo programa. Pues sí, fíjate que ya, aparte de lo que es la aplicación de la radio, que ya le estábamos dando como que el comienzo, pues ahorita ya integramos un nuevo programa que se llama como nuestra página oficial en medio de la farándula. Muy bien. Y pues estamos arrancando con todo, con nuevas secciones, como de cocina, de belleza, horóscopos, a que no te imaginabas así cosas sorprendentes. Entonces, este, pues tenemos de todo un poco y vamos a ir integrando más secciones, pero pues lo bueno es que sí, sí está agradando a los seguidores, y pues ahí vamos a hacer lo mejor posible para que llegue al gusto de todos. Así es Vanessa, y en verdad realmente un programa interesante, está dando seguimiento a las transmisiones, felicidades, grandes invitados e invitados. Así es, y bueno, pues feliz de platicar contigo, coincidimos aquí en la Ciudad de México, porque pues estábamos, pero bueno, en un ratito continuamos, porque pues obviamente ahorita estamos grabando, permítame un momento.